bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un volumen más de nuestra serie de lugares embrujados captados en cámara lo que verás simplemente te va a aterrar comenzamos brenda ramírez nos comenta que una tarde mientras se tomaba fotos en la casa de su madre en una de ellas aparece algo bastante siniestro detrás de ella vamos a ver lo que registro elisabeth barajas de naucalpa nos envía el siguiente caso nos comenta que en casa de sus abuelos ocurren eventos paranormales sumamente escalofriantes dicen que en ese lugar se aparece una aterradora niña que los asusta constantemente una tarde a sacarse una foto en la habitación donde han visto este fantasma al parecer quedó registrado vamos a verlo Hector Ismael nos comenta que una noche se tomó una foto con una amiga cuando la revisó se quedó aterrado de lo que apareció en medio de ellos vamos a ver lo que registro 1 2 2 2 2 2 2 Ángel Serrano nos cuenta que donde vive su prima se habla mucho acerca de brujas que se aparecen en esa colonia, una tarde la joven se tomó una selfie, cuando la revisó se da cuenta que en la ventana del fondo aparece algo aterrador, este es el documento En una escuela de la Ciudad de México se dice que se aparece un niño fantasma por el lugar un día las cámaras de seguridad captaron a este impactante ente, vamos a verlo ahí se apareció ¿Listo? Ay Juan, desayuno le lleva a comprar desayuno ¿Con Winnie vas a bajar al lado? Sí ¿Le gusta a Winnie para los partidos? Jajaja, es un perro que me dijo Vean probar ayer o qué ¿Qué tiene el jugo con él? Estoy en cana Con jamón, con chorizo Con jamón Por favor, me muerla ¿También le gusta entero? ¿También le gusta entero? Jajaja Mira hasta que más duele, por Dios, te he trancado Jajaja Oye, también pones un desayuno En una carretera de México, un trailero se encuentra con algo sumamente perturbador Este es el documento Dálido 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 ¡Gracias! ¡Gracias! de seguridad en una lavadora en China registra algo simplemente impactante vamos a ver lo que sucedió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!